En cuenta regresiva para el Día del Amigo, desde el municipio evalúan qué pasará con las habilitaciones y los horarios para una jornada que se espera sea de festejos, pero en la que buscan que se corra el menor riesgo posible de contagios de COVID en una ciudad que aún se mantiene con una meseta alta. Nosotros en estos días vamos a seguir conversando con los dueños de los bares porque la responsabilidad es compartida también, no es solamente del municipio y el control, porque ellos tienen en cada puerta de su comercio establecido las capacidades, es también una potestad de ellos, no solo basta con multar, no solo basta con ir con los controles, sino es una responsabilidad compartida. En estos días vamos a tener reuniones con ellos porque vamos a tratar de tener un Día del Amigo con gente, pero con protocolos, y eso es lo importante. Lo importante es que una fecha no sea una fecha que eche para atrás todo lo conseguido. Digo, hubo festejos, todavía estamos midiendo qué pasó con la Copa América, estamos midiendo qué pasó con las distintas salidas de la gente a la ciudad de Santa Fe. No estamos fuera del peligro, estamos amesetados, tenemos un 90% de ocupación de camas todavía. ¿Es recomendable entonces que estén abiertos los bares y que no haya reuniones o fiestas clandestinas? Bueno, todo eso se está evaluando, digo, porque mucha parte del comportamiento individual también, digo, quizás uno abre los bares, cierra los bares, pero esos festejos pasan a las casas, pero eso forma parte del comportamiento individual. Digo, el contrato social que venimos tratando de armar con la sociedad y con la gente de Santa Fe tiene que estar vigente todavía, digo, esto no pasó. Además, el intendente advirtió al sector gastronómico que habrá sanciones si no se respeta el número de comensales permitidos, más aún si continúan las bajas temperaturas y permanecen dentro de los locales. El aforo debe cumplirse de forma estricta. Me junto con ellos y se lo digo, que sean responsables, porque muchas veces nosotros con nuestros controles no podemos llegar a todos los lugares, pero sí, cuando encontremos ese tipo de cosas, va a haber penalidades, va a haber penalidades porque hoy forma parte de la responsabilidad empresarial también. Digo, él tiene que cuidar a sus clientes, nosotros tenemos que cuidar a los santafesinos, pero él también tiene que cuidar a sus clientes. ¿De qué vale sumar dos mesas si después vamos a tener problemas y vamos a tener que, a lo mejor, un amigo que estuvo sentado allí va a tener coronavirus y la va a pasar muy mal? Digo, forma parte también de la responsabilidad de cada uno de nosotros.